Hoy descansa mi cabeza de un tiempo sin fin Momentos de felicidad hacen que me sentí Aquellos días se han ido y por fin descansaré Pero te veo de nuevo y eso me hace lo que ser Y mis problemas cuando acabaran Sé que soy solo tu amigo y al final Quiero saber por qué aún sigo pensando en ti El tiempo pasa y me pregunto cómo acabaré Y mis problemas cuando acabarán Sé que soy solo tu amigo y al final Quiero saber por qué aún sigo pensando en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!